La legislatura que ahora comienza propicia, en opinión de Yulen Recondo, el momento político perfecto para un cambio de rumbo en la política de residuos, un cambio que debería atender a estas cuestiones clave. Auditoría y titularidad de los vertederos, inspecciones con mayor dotación de recursos económicos y humanos, ecotasa y apuesta decidida por la economía circular. Casi 3,5 millones de toneladas. Es la cifra de los residuos industriales que genera Euskadi al año. Casi la mitad, el 43%, va a vertederos. Se ha hablado de un vertedero, pero en vertedero no es más ni menos que un hueco en una vaguada donde se meten cantidad de residuos y esos residuos producen toda una serie de problemas ambientales importantes. La mayoría de los vertederos industriales en Euskadi son privados. Como nos hace notar Yulen Recondo, la industria del reciclaje aporta beneficios medioambientales y económicos, con numerosos puestos de trabajo. Pero el problema es la visión cortoplacista de la gestión de residuos industriales. El tema de la mentalidad de que la gestión de los residuos tenga que ser un negocio, yo creo que había que desterrarlo. Las inspecciones. En este tipo de instalaciones son vitales y una exigencia legal. Todas las inspecciones, no solamente en el vertedero de Zaldívar, sino en otro tipo de instalaciones, se han hecho con previo aviso. Eso permite que la empresa tal o cual se pueda preparar para esa posible inspección. Se pueden hacer las inspecciones sin previo aviso. Entonces, conozco a los inspectores, ya son muy buenos profesionales, pero un equipo de inspección tiene que estar dotado de más instrumentos económicos, técnicos y humanos. La ecotasa promueve la reducción de residuos. Una penalización del vertido, de tal manera que sea una cosa disasoria para que no se vierta. Y llegamos a la economía circular, que es la clave. Hay un orden de preferencia en la gestión comunitaria de residuos y en ese orden, siguiendo por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización, habría que seguir un poco esa línea y no en la línea, lógicamente, del vertido, que es las últimas de las opciones. Gracias.